Y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, entregó esta mañana becas a estudiantes de educación inicial para que sus padres contraten algún servicio de internet y así los pequeños tengan acceso a sus clases a distancia. Durante esta entrega virtual de apoyos, el mandatario agradeció a los padres de familia por el acompañamiento que dan a sus hijos con sus estudios y pidió no bajar la guardia, ya que el avance de los menores depende también de la atención que les brinden. El gobernador aprovechó para reconocer la labor de los profesores, quienes también han hecho un gran esfuerzo para poder adaptarse y llevar a los alumnos las clases en línea, lo cual no ha sido sencillo para algunos de ellos. Sin embargo, es su vocación y entrega lo que les ha permitido avanzar y cumplir con su trabajo. Pongan la internet a su casa, hagan que sus hijos tengan programas educativos, además de los que ya están teniendo a través de la virtualidad de la Secretaría de Educación con estos libros que son hoy novedosos, pero que en cierta medida no estamos acostumbrados a ellos. Usen este dinero para que sus hijos puedan tener mayor acceso a educarse o intentar que pudiéramos hacer otra oportunidad. Estoy trabajando para ello. He reducido enormemente los gastos del gobierno para que podamos tener lo suficiente y no parar el tema de educación. Que sus hijos tengan la oportunidad.